Hola, hola, buenas noches, gracias por acompañarnos nuevamente, estamos iniciando con nuestras acostumbradas reuniones de Federal México, hoy nos acompaña Beto, que no sirve su cámara, y hoy tenemos una práctica muy muy interesante, es una chica bastante interesante, que es de las nuevas personas que tenemos en el grupo, el cual saben, siempre estamos ahí tratando de traerles los mejores ponentes y lo que ustedes quieren ver, y bueno, hoy tenemos el grato, 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 agrado de contar con Shell Valdés, ella es una diseñadora full stack, con más de 15 años de experiencia, y bueno, diseña interfaces móviles, interfaces web, y últimamente, si ustedes han seguido el grupo en Telegram, hemos tenido unas charlas bien interesantes, porque ella tiene unas dudas y unas soluciones bastante, bastante interesantes, incluso hace ratito platicábamos entre nosotros, y Beto le hacía el justo comentario de que su blog es bastante interesante, es muy completo, y pues nos honra este día apoyarnos con una plática, nos va a platicar su experiencia, entonces, sin más preámbulo, tenemos aquí con nosotros a Shell Valdés, muchas gracias Shell por acompañarnos. Muchas gracias, gracias por la invitación. Bienvenida, adelante. Bueno, pues, ¿qué les puedo decir? Yo tengo el enfoque del diseño, evidentemente, entonces, una de mis primeras inquietudes a la hora de abordar esto, pues, es darle un poquito la vuelta a lo que tenemos normalmente de Linux. No sé si mencionar esto, creo que hay personas que son externas o que no han tenido todavía el contacto con software libre, digo, porque ya las invité. Entonces, la cuestión es que es el user experience, nada más para ponernos en contexto. Viene siendo, y así la definición es, el conjunto de factores y que son elementos relativos a la interacción del usuario con un entorno o dispositivo. Ahora, sin leer, el user experience, así como se oye y así como se entiende, pues, es lo que tú haces y cómo lo percibes, si te gusta, si no te gusta. Y más que nada es una conexión emocional que tú tienes con el producto. Entonces, user experience no es un término que yo he estado, ella ha estado muy habituada a escuchar relativo a Linux. Entonces, les comento que yo, desde siempre, quise, ay, yo quiero una distribución Linux, algún día voy a hacer user Linux, bla, bla, bla. Entonces, en algún momento se me hizo y sobre todo yo estoy con un ojo muy crítico, con un ojo investigador al respecto, y entonces encontré varias cosas. Primero que nada, el software libre, en lo general, y Linux tienen lo que viene siendo su user persona. Entonces, el user persona es, digamos, el usuario típico de un producto digital. Entonces, ¿quién es el user persona de Linux y del software libre? El user persona de Linux tiene una característica principal. Tiene el usuario A, es rebelde, es antisistema, es único y detergente. Pues, yo creo que estamos muy identificados todos con este perfil. Yo estoy en ese. Y tiene un segundo perfil que puede o no también ser el primero, que es obviamente el desarrollador, que le gusta estar en la consola, que sabe de código, que sabe perfectamente lo que está haciendo. Y el usuario número tres es tu abuelita, tu mamá, tu hija, que... Pero, ¿de quién sabe Linux? O sea, en realidad es un consanguíneo del usuario original. Esos son los tres users persona de Linux. Esto por una parte. Entonces, tenemos también otro concepto que viene del UX, que es el user journey. Entonces, el user journey es el recorrido que tiene una persona a través de las fases del producto. Y yo creo que aquí es la parte más interesante de lo que es, ahora sí, que la experiencia, tanto con Linux en lo general, como con Fedora en lo particular. Entonces, yo creo que hay que reconocer, y empiezo por mí misma, como dice Shakira. Y yo creo que en el caso de Linux, sí, nos movemos un poquito por el ego. Eso no es fácil de hacer, o eso no lo hace casi nadie. Entonces, con ser usuario Linux hasta cierto punto, yo creo que sí se convierte en una especie de distinción que uno tiene, porque se reconoce capaz de aprender otras habilidades. Entonces, pues no cualquiera está por la vida instalando su sistema operativo. O por lo regular, pues ya viene recargado. Y lo haces con tus propias manos. Esa es una de las primeras motivaciones que se pueden tener a la hora de adquirir, digamos, este producto. Bueno, adquirir es, por decirlo de alguna manera, porque no tiene ningún costo. Entonces, el user journey del usuario de Linux empieza con una inquietud que viene de muchas raíces. Viene de lo ideológico. Viene del saber lo que es el software libre, de las implicaciones que tiene morales filosóficamente. Y así empieza, a buscar la distribución. Y entonces, tapada con una primera etapa que es que tiene que investigar sobre qué distribución es. Por lo regular lo mandan a Ubuntu. Esa es como que siempre es la primera distribución. Entonces, ¿cómo llega uno a Fedora? A Fedora se llega, si realmente se investigó hacia Fedora, pues a lo mejor sí lo tienes como una primera opción. Eso fue mi caso. Yo sí quise empezar con Fedora, pero casi siempre te mandan a Ubuntu. Entonces, hay un proceso de instalación. Ya de entrada no es sencillo, porque estás acostumbrado a que tu sistema operativo ya está ahí. Entonces, por primera vez tienes que enfrentarte a la situación de hacer un boteable, de cuidar que no pase nada. Los locos, como yo, que tuvimos que hacer el doble boteo, pues a cuidar que no se te vaya a echar a perder la otra partición. Entonces, de entrada empiezan los retos técnicos. Empezamos con un proceso de muchos retos técnicos. Y finalmente, bueno, después de todos estos retos técnicos, viene una siguiente etapa, que es la etapa de las comunidades. Yo creo, yo creo que Linux tiene mucha similitud con lo que vienen siendo las sociedades iniciáticas. Como entrar a una sociedad secreta, yo soy usuario Linux. Entonces, es algo muy interesante, porque incluso cuando uno se pone en contacto con esto, empieza a ver este como, pues es que yo uso tal distribución y que es lo más difícil de instalar y yo uso la otra. Entonces, tiene como que, empiezan a ver como rangos y sabores. Es una de estas cosas donde se empieza a notar lo que es el componente social de Linux. Entonces, es curioso, porque a la hora de elegir distribución, yo estuve en blogs, y entonces mencionaban esta palabrita, que la comunidad de esto, porque tú decías, a ver, ¿cuál es la distribución mejor para tal máquina? ¿Cuál es la mejor distribución para diseñar, para tal lenguaje? Y entonces, casi siempre mencionaban este punto, la comunidad de fulanita, distribución, es un, está muy padre, que no sé qué, y entonces uno como usuario dice, bueno, oye, eso a mí, ¿qué me importa? Como yo voy a agarrar mi compu y ya, por a mí que me interesa que tenga una comunidad, al menos desde afuera, así se ve. Entonces, en Windows y en Mac, hay, tiene su componente social hasta cierto punto. En Windows y en Mac hay la rivalidad, así, Goku y Vegeta, ¿no? Windows y Mac. Pero no es como que, ay, me metí al foro de Mac, no, eso no pasa. Estoy en la comunidad de Windows, no, eso no pasa. ¿Y por qué en Linux sí? Entonces, esa es una de las incógnitas. Entonces, ¿por qué lo social afecta tanto en Linux? Entonces, eso no se ve hasta que no estás ahí. Entonces, yo creo que esto causa un shock cuando te enteras de que sí se importa, pero eso viene después, después de que instalaste. Hay una ventaja y desventaja de que Linux sea así. La principal desventaja, pues, obviamente es que tu máquina, pues, ya no era, ya no vuelve a ser lo que tú recuerdas que la prendías y jalaba. Eso se acabó. Entonces, ahora eres responsable de la máquina. Te vuelves el papá de la máquina. Y como los papás, de hecho, en mi blog está centrada, empiezas a necesitar de tus redes de apoyo porque empiezan a surgir los problemas. Empiezan a salir que no jala la cámara, que no jala el driver. Entonces, y aquí es donde, esta es una de las principales diferencias que hay entre las, digamos, distribuciones populares y las que son menos populares. Curiosamente, Fedora, yo la siento desde una percepción personal que está un poquito en medio, porque no es ni tan underground que casi nadie lo usa o que necesita ser súper programador para usarla, pero tampoco es Ubuntu, porque cuando uno busca en internet cualquier cosa sobre cualquier problema, lo primero que te va a salir es una solución para Ubuntu. Entonces, pruebas las soluciones para Ubuntu, pues obviamente no te va a funcionar. Y aquí hay otra gran diferencia. A mí me llamó mucho la atención cuando escuché, más bien cuando leí lo que venían siendo los principios de Fedora como comunidad, que los tiene muy bien establecidos. Y la comunidad de Fedora tiene unos puntos muy especiales. ¿Me permito leerlos tantito? La comunidad de Fedora maneja el concepto de libertad y muy especialmente lo que es la amistad. Es una comunidad que procura ser muy amable y muy inclusiva. Entonces, en el universo de la tecnología, encontrar este concepto es ya de por sí bastante difícil. Entonces, yo como miembro nuevo de la comunidad, realmente estoy muy sorprendida, porque efectivamente estos principios se han estado cumpliendo. O sea, ahorita es fecha que nadie me ha hecho mansplaining, nadie ha hecho un comentario fuera del lugar. O sea, en realidad es de sorprender la calidad de la comunidad que tiene Fedora. Entonces, como una primera distribución, a mí me parece, pero más que excelente. Entonces, eso por una parte. Bueno, no sé si aquí tengan alguna duda, pregunta o comentario. Pues mira, tenemos algunos saludos. Mucha gente te saluda, mucha gente te dice hola Shell. A mí me invitó Shell. Te mandan muchos emoticons. Tienes muchos fanses, como te decía yo al principio. Y no, de hecho ahorita no tenemos ninguna pregunta. Pueros comentarios, puros saludos. Saludos a todos. Todos saludan. Y quiero aprovechar este pequeño espacio para comentarles. Ustedes han estado viendo que aquí abajo está pasando un cintillo de regalo. Porque el patrocinador que está aquí en la esquina, Microsoft, está regalando unas tarjetas de regalo. Estas tarjetas son como de Amazon. No crean que son tarjetas gráficas, sino son tarjetas, tarjetas de regalo. Y al final de esta plática, nuestros amigos DSG van a hacer una rifa de esas tarjetas. Entonces, entren ustedes a esta liga que está aquí si quieren participar. Y esperen al final de la charla para que hagan la rifa. Y sepan ustedes quién es el ganador de todo ello. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, por favor póngalos en las cajas de los comentarios de las preguntas de las diferentes redes sociales donde lo estén viendo. Y nosotros les hacemos llegar sus preguntas y sus comentarios a Shell. Pero tienes muchas muestras de cariño hasta el momento. Muchos te saludan y quieren que les mandes saludos, pero preguntas todo bien. Entonces, si quieres continuar, adelante. Bueno, claro que sí. Si me gustaría poder verlos, chicos, no puedo ver esa pantalla, pero les mando muchos saludos a los Webinubs, a TecnoLatinas. Un saludo grande, un saludo grande a la comunidad de Platzi. Y, por supuesto, al grupo de usuarios GNU Linux de La Laguna, presentes también. Pues voy a continuar, voy a continuar con esto que es el user journey del usuario Linux. Entonces, nos habíamos quedado en esta parte de la historia donde, ah, caray, mi sistema operativo tiene vida propia. Entonces, ¿qué pasa? Están las dos polaridades. Por un lado, empiezas a darte cuenta de que la comunidad ya no es ese concepto abstracto que leíste en blogs. Ahora es algo que, de hecho, necesitas. Porque si no preguntas, no vas a resolver el problema. Entonces, sí o sí tienes que adherirte a esa comunidad. Entonces, sí o sí se vuelve importante cuál es la comunidad que escoges. Y esto, pues esto no nos lo dicen tan abiertamente, o sea, como que lo dan por hecho. Se da por hecho, no lo ves venir realmente. Y, por otro lado, pues evidentemente la desventaja es que un sistema Linux que no te resuelve todo, pues ya no se vuelve una herramienta tan confiable. Y aquí es, yo podría mencionar, Linux Torvald declaró, la gente común no instala sistemas operativos. Esto lo dijo hace no mucho. Es porque espera que funcione. Entonces, espera que sirva para el propósito para el que adquiriste la máquina. Y entonces, ¿qué pasa cuando esto no sucede? Pues que la quieres aventar del precipicio. Y bueno, aquí un poquito de experiencia personal. Yo sé que me van a hacer Apple Shaming, pero lo voy a contar porque es parte de... Una de las razones por las que hace 10 años yo dejé de usar Windows, me pasé a Mac, es porque me cansé precisamente de que no funcionaran las cosas. Y bueno, hace dos años después de que pasó eso, en el 2010 yo migré al Mac OS. Y dos años después, en el 2012, es cuando Miguel de Icaza, que fue este incansable colaborador, bueno, no sé si todavía lo sea, pero muy conocido por el proyecto Genome. Entonces, pues que lanzo un tuitazo, estoy usando Mac, vámonos. ¿Y por qué lo usaba Mac? Por la misma razón que yo. Pues él dice en su blog, me sentaba y de repente, ay mira, ya no tengo que hacer estos blogs, ay mira, ya no tengo que hacer scripts de mantenimiento, qué curioso. Y de repente dijo, no, pues es que yo quiero vivir así, y así se fue. Entonces, ¿y por qué uno de los exponentes más importantes de Linux de repente se pasa a Mac? Entonces es de considerarse eso. Yo como usuario en ese entonces, vuelvo al pasado, de PC tenía entonces una HP de V6000, me acuerdo, blanca, porque esas les fallaba un chorro la tarjeta. La tarjeta madre se fundía porque esas solían calentarse mucho. Entonces, desde el hardware ya, en ese entonces, ahorita ya no estoy tan segura, pero solía decirse que la superioridad del equipo en cuanto a hardware de Mac era muchísimo más confiable. Entonces, pero uno como usuario Linux, digo, perdón, como usuario Windows, pues teníamos una rutina que era, tenías tu campo, se ponía lenta, la llevabas a servicio, tenías hasta tu chico de cabecera que era con su doctor, entonces todo el mundo lo hacía, tú sabías que tu campus te iba a fregar en algún punto. Y entonces, tengo una anécdota muy chistosa, porque el día que yo me compré mi Mac, ese día publiqué en Facebook, ya tengo Mac, y entonces el primero que puso el grito en el cielo fue el chico que me daba soporte técnico, y entonces él se puso a decir, pero ¿cómo se te ocurre? ¿Quién sabe qué? Tú cometiste un grave error, como esté pasándote a Mac, ven inmediatamente que te instale Windows en tu mugrero. Y así yo, ¿por qué voy a querer Windows? ¿Por qué? Y curiosamente, pues pasó lo siguiente, que jamás lo volví a ver al sujeto, porque jamás me volvió a fallar, o menos nunca había algo que tuviera que ver con él. Entonces él perdió un cliente, perdió, y para empezar, no sabía de Mac, o sea, los problemas, a mí me tocó, en muy conectadas ocasiones, resolver en ese sistema operativo alguna otra que otro vicio, y salieron fácilmente también investigando, lo mismo que pudo haber hecho él, pero no quería. Entonces, ese, en lo personal, es un poco del background que yo tengo, digamos, manoseando una computadora. También recuerdo que a este muchacho le gustaba echar mentiras. Él era de que te inventaba, ay, es que tienes que hacer esto, porque si no, se te va a fregar. Oye, ¿dónde me compro mi tablet? Y era de que, no, no, por mercado libre, no, porque no te llegan, no, no es cierto, yo siempre compro por mercado libre. Tercero, pues la máquina jamás, jamás falló, al menos en una parte, así que de plano, de plano, de plano, necesitar una intervención externa. Dos veces la llevé a servicio en siete años que estuve yo trabajando con ella. Y ahorita todavía la tenemos, la tiene mi hija, y adivinen qué, la tiene con Linux Mint. Entonces, después de haber pasado por un proceso de, ok, ya sé lo que es un equipo que no me falla, y la pregunta, interesante, ¿qué pasa después de eso? Regresar al camino del trasteo del hardware, del software, de ver qué está pasando y qué no está pasando. Y ese es el camino de Linux. Entonces, pasan dos cosas. Hay un shock porque dices, ok, yo me acuerdo que yo hacía las cosas sola. Sí hubo un proceso de aprendizaje, pero ahora necesito, y volvemos al punto central de la comunidad. Entonces, ya no puedes estar tú solo. Ya no se puede. Entonces, logos solitarios se acaban aquí. Entonces, aquí viene otro punto. Yo creo que no hay que despreciar para nada lo que significa pertenecer a una comunidad. porque cuando estás en ella, empiezas a expandir tus horizontes, empiezas a conocer, empiezas a conocer más gente. Y es curioso porque en realidad es cuando Linux en lo general y Fedora en lo particular se vuelven una experiencia. Entonces, es una experiencia muy completa, es una experiencia que te lleva a adquirir conocimiento técnico, es una experiencia que te permite y te obliga a adquirir una habilidad de lectura, de síntesis, de resolución de problemas. Entonces, ¿qué es Linux? Linux, la herramienta sigue siendo así de confiable como decían que el desarrollador la usaba, que se sentía tan cómodo. Entonces, yo como usuario que no soy aún, porque lo seré, desarrollador, ya me doy cuenta pues de que no es ni tan blanco ni tan negro. Entonces, bueno, aquí podría ser un buen momento para hacer una pausa, no sé si tienen algún comentario, como están las redes. Tenemos muchas muestras de cariño para ti, te digo que es impresionante. Nosotros cuando empezamos a conocer igual nos dimos cuenta del tipo de persona que eras, una persona muy interesante. Entonces, tienes muchas muestras de cariño, sobre todo saludos, saludos webinubs, creo que es así como se pronuncia. Las tecnolatinas presentes, dicen. Algunos comentarios acerca de Windows, nos dicen nos dicen cómo es que Microsoft nos patrocina el streaming y las tarjetas que estamos mencionando, pero pues, como lo has visto seguramente en el grupo, nosotros tampoco discriminamos sobre sistemas operativos. Si quieren usar Windows, adelante. Nosotros nos juntamos porque nuestra distribución que utilizamos es Fedora y muchos también preguntan si si Fedora es, por ejemplo, aquí dice The Vignard, dice, ¿Fedora es para principiantes? ¿Tú qué opinas, Shell? Que si Fedora es para principiantes, pues, tanto lo es como lo es Ubuntu. O sea, ¿qué diferencia hay con Ubuntu? Sí es un poco más fácil Ubuntu en el sentido que ya menciona que cuando sale cualquier cosa, cualquier problema, lo primero que te va a salir es Ubuntu. Pero la diferencia no es mucho mayor. Entonces, en algún momento cachas que en lugar de poner el comandito de Ubuntu, pones el de Fedora y ya. Entonces, por ese lado yo no me preocuparía. También, pues, depende del perfil de usuario. Si es el usuario mi abuelita, pues, a lo mejor no van a requerir de meterse tan a fondo. Cualquier otra persona que ya se está metiendo Ubuntu es casi lo mismo. Esa es mi percepción. Aquí, preguntas, preguntas. Aquí tenemos una pregunta. Dice, Gotem Necito, espero haberlo dicho bien. En términos de Ux, ¿cómo crees que lleve el usuario a elegir Fedora? ¿En términos de Ux? De Ux, Ux, User Experience. Ah, User Experience. ¿Qué lleva el usuario a escoger Fedora? Yo creo que esto, como ya lo venía relatando, tiene más que ver con una motivación personal. Aquí, convendría hablar de lo que es el software libre. Entonces, probablemente, algunas de las personas o varias de las que están aquí, no están tan familiarizados con este concepto. Entonces, el software libre tiene una directriz, que es decir, el código debe ser abierto y debe ser transparente. ¿Por qué? Porque los corporativos lo que hacen es que lo ocultan, lo encriptan, le ponen mil candados. Entonces, uno llega con esa motivación de decir, achis, ¿por qué? ¿Por qué mi computadora no me pertenece realmente? ¿Por qué no le puedo hacer lo que yo quiero si es mía? Entonces, tan es así que incluso tengo experiencias ya al respecto de que esta máquina se le instaló el sistema operativo y había detalles que no se podían solucionar porque entonces entramos al terreno de lo que es el código privativo. Yo creo que ustedes pueden explicarlo mucho mejor que yo al público por qué pasa esto. Entonces, si quieren, si no, me lo aviento yo. Entonces, cuando hablamos de software privativo es como que un gran alburgo porque por un lado pues obviamente todos tenemos el derecho de cobrar por nuestro trabajo pero también llega a un punto en el que empiezan como que a abusar de ese poder y es en este momento en el que si mal no recuerdo Richard Stallman dice, hay que ponerle un alto a esto y entonces empieza el movimiento del software libre. Entonces, en el software libre es básicamente un activismo. Eso hay que, es algo que a mí me gustaría recalcar que la experiencia Linux es para una gran mayoría activismo y lo digo así porque incluso siempre me dicen es que yo conozco diseñadores que usan Linux y yo siempre los respondo lo mismo, sí, pero estos lo hacen con una dificultad técnica considerable. entonces realmente están haciendo un esfuerzo por lograrla. Se trata de hacer algo por una creencia personal el usar el software libre tanto un sistema operativo como cualquier otro como lo es Sinal, como lo es utilizar SimpleNote, tratar de alejarse lo más posible sobre todo los que son muy puristas de todo aquel software que tenga algún candado hacia tu propia información o hacia el uso que tú le quieras dar al software. Fíjate que aquí hay un comentario muy interesante que yo creo que puede ayudar la perspectiva que has visto en estos días en el grupo. Dice CarcDev dice Fedora puede ser usado con una Ryzen 3 3200 en cualquier distro hasta ahora se rompe la gráfica. Dice que no hay mucho sobre el drive de su GPU en las distros. Pues mira, le preguntas a la persona equivocada a mi Carlos. Yo no te puedo hablar tanto de hardware porque sabes que mi perfil es otro, pero me puedes repetir el modelo de la tarjeta gráfica. Ryzen 3 3200. ¿De qué marca viene siendo esa? Si no me equivoco es este NVIDIA. Híjole no. No, es que fíjate que NVIDIA es una de las marcas que tienen más pleito casado con liberar sus códigos. Entonces es sabido que no nada más en Fedora sino que en muchas distribuciones el problema con las NVIDIA está latente. y pues hasta desde el nombre NVIDIA porque no quiere. Dice que es AMD. Ah, no, pues en AMD hay muchas mejores noticias, todavía no, pero tengo entendido, justamente estábamos leyendo esa noche AMD va por buen camino en cuanto a a esa colaboración. Creo que Intel también no estamos seguros y si fue AMD la que fue adquirida recientemente. Entonces Intel creo yo que es la que está más accesible en cuanto a drivers, NVIDIA vendía siendo la peor y AMD pues en medio. Eso es lo que yo conozco. Obviamente va a haber personas que te pueden dar un norte mucho mejor que yo y eso es lo que yo sé. tema y sobre ese mismo tema es que si tienes bastantes bastantes comentarios. Aquí hay otra pregunta que dice a nivel de seguridad ¿cómo calificarías los sistemas operativos que has usado en el trabajo? Bueno, los sistemas que yo he utilizado en el trabajo que han sido tres. Fedora es mi primera experiencia Linux porque el diseñador gráfico en general no usa Linux. Me parece que la seguridad máxima la tendría Mac con creces. Mac OS ni siquiera a ti te permite a veces instalar cosas. Desde ahí te la digo para poder instalar algo a veces tú mismo tienes que hackearte. Entonces si tú mismo te tienes que hackear imagínate por vulnerabilidad externas mientras por el otro lado Windows en el tiempo que yo lo usé pues era muy común que se le metiera algún bicho. En cuanto a Fedora pues aquí estamos apenas por verlo y yo creo que aquí es donde entra muy interesante la plática que teníamos hace ratito que a lo mejor uno mismo es su propio bug ¿no? porque en Linux pasa esto que tienes que entrar y acostumbrarte a usar la terminal por X o ya siempre acabas ahí porque ya sea que sea un poco limitante la oferta de software que tengas entonces pues vas y descargas algo pues resulta que ese algo te dice tienes que escribir esto en terminal y entonces lo escribes y de repente no jala y vas a un blog y en ese blog te dice ponle sudo y ese sudo resulta que te está abriendo las puertas te está abriendo la llave del sótano entonces tú eres tu propio bug en Linux pueden serlo tenemos otra otra pregunta yo creo que esta pregunta tal vez hubiera sido muy bien para empezar con ella pregunta y no le han no le hemos contestado todavía Rosario Herrera pregunta a ver si entendí Linux es un sistema operativo como Windows no o sea sí pero no es un sistema operativo sí como Windows no no lo es tiene muchas diferencias en cuanto a su usabilidad en cuanto a su estética en cuanto a rendimiento de repente porque por ahí cuenta la leyenda que instalando la distribución correcta de Linux porque Linux no es uno son miles bueno no sé si miles exagero pero dependiendo de la distribución y de tu hardware puede que llegues a tener un mejor rendimiento en la máquina eso es lo que se dice pero no o sea sí pero no porque realmente son como las tres grandes opciones instalas o te instalan Windows o te instalan Mac o tú instalas Linux que más y aquí viene dos preguntas que yo creo que complementan esta anterior que dice Abulnes16 ¿cuál dirías que es la parte más difícil de usar Fedora? y Laura Castro pregunta ¿por qué Fedora? muy buenas preguntas las dos la parte más difícil de usar Fedora yo creo que es la parte más difícil de casi cualquier distribución que no sea Ubuntu pues es que la documentación la tienes que rascar más o sea no va a estar tan 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 accesible pero no es una distribución que sea tan difícil de encontrar porque realmente es muy común que encuentras el paquete para Debian que siempre le queda Ubuntu dos que tres opciones más afortunadamente se ha generado suficiente documentación para que uno pueda resolver problemas y también nuevamente y por eso lo dice esta la comunidad y la otra ¿por qué Fedora? este en mi caso ¿por qué Fedora? lo primero que yo me puse a investigar era ok yo tengo una MacBook Air esta es mi máquina no me voy a comprar otra segundo yo me dedico al diseño y si voy a hacer esto si voy a participar de este activismo necesito procurarme herramientas que sean compatibles con diseño entonces ya había habido anteriormente en una charla lamentablemente no me acuerdo quién la dio pero la dio una diseñadora y la pregunta obligada es ¿cuál es la distribución que recomiendo? pues me llevó y dijo así a ojos cerrados Fedora para empezar siguiente había precisamente blogs del año en que salió este equipo que es del 2017 unas reseñas que habían dicho que habían corrido Linux en esta máquina que corría más rápido que en Mac entonces a ver ¿cuáles eran esas distribuciones? y eran dos Fedora y Manjaro entonces eso me sorrió a mí mucho el campo ¿es Fedora o es Manjaro? y finalmente pues tuve que decidir porque a ver Fedora o Manjaro luego me dije pues si se me antoja Manjaro la verdad porque la parte de Arc Manjaro es una distribución de parte de otra que se llama Arc Linux y Arc Linux tiene una particularidad que es que tú realmente armas pieza por pieza de tu sistema operativo entonces eso te requiere demasiado conocimiento técnico pero se trata de que tu instalación quede completamente limpia y eso dije me encantaría pero dije no, no voy a poder entonces ¿cuál era la más amigable partiendo de Arc Linux era Manjaro y curiosamente también estaba reseñada como una distribución recomendada para mi equipo entonces entonces a la mera hora me puse a investigar a ver el software que yo quería instalar está disponible para ambas distribuciones y en su momento yo encontré mucha más información para Fedora que para Manjaro entonces dije bueno no le voy a hacer a loco voy a instalar Fedora y así fue bueno si si te escuchamos bien si ok entonces eso por una parte si quieren continuamos con lo que tenía preparado si hay otro tema por aquí entonces ya instalamos Fedora ya instalamos el sistema operativo completo ya le arreglamos los dos tres primeros bugs que nos salieron el primero de todos ellos en esta máquina sobre todo es el wifi a las Mac le doy el wifi y afortunadamente para esta máquina en particular está disponible en un repositorio de los que son así como PBLI que es el RPM y aquí hay que mencionar cuando uno está buscando ser purista en el software libre de que no instalar absolutamente nada privativo y entonces empiezas a tener una concientización porque dices a ver yo sí quería mi sistema operativo libre pero entonces resulta ser que hay gente que no quiere que lo tengas libre lo que hacen es que sabes que y es lo que le pasó a mi amigo Carlos que pues que tengo una tarjeta que no me están liberando los drivers pero los fabricantes te empiezas a dar cuenta de que esa mala leche viene como que de más arriba porque preguntas en las comunidades y las comunidades te dicen pues es que como te explico que si fuera por nosotros ya lo hubiéramos hecho pues realmente el fabricante no permite que se liberen esos drivers y bueno en el caso de esta máquina sí se puede con la wifi en cambio el dolor más fuerte que tengo con ella es la tarjeta gráfica porque no me está respondiendo igual que me responde en el sistema operativo original y esto se debe precisamente a esto que no se están liberando los códigos para que funcione el hardware entonces empiezas te empieza a dar esto así como cuando te entra el shock del feminismo de que a ver está pasando esto en realidad no está impidiendo hacer algo a lo que tengo derecho porque el hardware es mío yo pague por él entonces es curioso el ejercicio de hacer conciencia por medio de la experimentación de lo que pasa cuando tú quieres hacerle lo que tú quieras a tu hardware es una experiencia muy interesante y también muy frustrante tenemos otra otra pregunta de Víctor Ortiz Pérez dice ¿qué escritorio usas en Fedora? ¿qué programas de diseño ocupas? ¿vale la pena como diseñadora invertir en soluciones técnicas y problemas de hardware en lugar de usar el software de Mac que ya es estable en ese fierro supongo? Mira voy a ser brutalmente honesta para mí cambiarme a Linux ahorita sería un suicidio y te voy a decir por qué para empezar en esta máquina como acabo de mencionar no puedo hacer que los colores se vean como deben ser no puedo ver lo que estoy haciendo y es muy curioso porque entonces hablas con los programadores y pues ellos ven que están ahí las letras ven todo y dicen no pues está bien pero no se dan cuenta que su máquina está daltónica como diseñador eso no te lo puedes permitir entonces en esta máquina yo no lo haría segundo y bueno no que no sabía que iba a venir por aquí pero lo voy a mencionar de una vez el flujo de trabajo que uno lleva con Mac es muy rápido llega el momento en el que ni siquiera Windows ni siquiera Windows llega a darte esta liviandad y esta rapidez de trabajo entonces lamentablemente es estándar en la industria por una razón además el software que hay estándar corre únicamente en Windows y en Mac por lo regular terminas en Mac por muchas razones una de esas y este es tema polémico pero yo siempre he notado que la pantalla que viene con un equipo Mac y por eso es muy cara es la pantalla el display aunque diga Rolando que los displays eran antes mucho mejores probablemente tenga razón pero aún así yo pongo un display Mac al lado de un display Windows y la verdad nunca me da nunca me ha dado entonces de eso por ahí y segundo el Mac no nada más es que si lo instalo no lo instalo tan software que por ejemplo uno de los softwares que es estándar en industria sketch que es el que se utiliza para diseño de interfaz y ese únicamente corre en Mac obviamente no es el único tenemos Adobe XD tenemos Figma que es mi favorito particular y Figma tiene lo que no tienen los otros dos que ese se corre en el navegador entonces cuando corre en el navegador que significa que ese es el único de esos tres que yo puedo correr en Linux pero Figma no va a poder solo Figma necesita de Illustrator y necesita de Photoshop sí o sí entonces si hay alternativas libres las conocemos que son GIMP GIMP no me causa tanta antipatía como me lo causa Inkscape porque Inkscape si tiene demasiadas diferencias y aquí hay una historia muy interesante porque Inkscape su última refresh que tuvo de diseño de interfaz dijeron pues vamos a copiar a y ay dios de la vida copiaron a Corel justo en el año 2010 2011 y fue un momento en el que justamente Corel dejaba de tener soporte para Mac y todos los diseñadores brincaron para Mac dejaron de usar Corel Draw Corel Draw fue más o menos en aquellas épocas era común que tú como diseñador manejaras ambas y de repente llega el momento en el que ves que tus colegas mientras más arriba llegan en su carrera menos usan Windows y esto pues no creo que se trate tanto de de una cuestión clasista sino que pues realmente el equipo o al menos en esos entonces tenía pues otras prestaciones entonces llega un momento en el que si puedes ahorrar lo primero que haces como diseñador es te compras tu Mac entonces empezaron a brincar a brincar a brincar a brincar a Mac y justo en ese Inter en ese Inter Inkscape toma esta decisión entonces aquí podemos hablar de una vez de patrones de diseño los patrones de diseño no es otra cosa que lo que todo mundo hace o sea tú sabes que los botones tienen un tamaño están colocados en un lado tú sabes que en Facebook o en cualquier otra plataforma si tienes un avatar que está ahí la cara que tú pusiste pues va a tener una función y va a tener un nudo desplegable que seguramente te va a dar tus opciones de usuario tus settings eso es un patrón de diseño es una convención entonces ¿qué pasa cuando Inkscape toma un patrón de diseño que no es el que los diseñadores gráficos están usando? evidentemente tu curva de aprendizaje va a disminuir segundo Inkscape tanto como Inkscape como GIMP y aquí voy a mencionar Ascribus también es que no hacen lo primero que se tiene que hacer en un producto que es pensar en el usuario final entonces al final de cuentas el usuario final de esos dos software no es el diseñador gráfico porque como que nunca los pelaron jamás les preguntaron o sea este software terminó siendo del uso de desarrolladores frontend y de personas que eran entusiastas del diseño pero no profesionales entonces lo que hay es una desconexión total entre entre lo que es el trabajo real y el producto que se saca voy a repetir de una vez claro que si pueden hacer muchas cosas son softwares que son robustos pero aprender a usarlos te va a llevar por un camino completamente diferente y es un poquito fíjense aquí la analogía que a mi me viene es en el canto o sea o estudias ópera o estudias popular porque la posición de tu larín que va a ser distinta entonces tus músculos van a ser distintos las personas que diseñan en linux ya tienen un rato entrenándose con estos softwares y yo si quisiera hacerlo si pero no va a ser una transición radical y probablemente haya cosas o funciones de las que yo dependo y cuando digo dependo me refiero a que claro que podría no usarlas pero lo que va a ser es que una cosa que me toma dos segundos o tres en Illustrator en el Minsky me va a tomar tres horas y a cierto nivel de trabajo eso no te lo puedes permitir entonces ¿qué quiero yo? o ¿cuál es mi visión? es que ese puente entre el software libre y su usuario final en algún punto por fin se estrecha entonces eso es parte de lo que me motiva a mí a usar linux de estar en el frente de batalla conocer y documentar todos estos problemas para que en algún punto parte de la comunidad llega a llega al entendimiento y pueda solucionar este problema creo que eso es parte de muchas cosas es parte del trabajo que tenemos como comunidad y más que nada hacer conciencia a los que van a ser los usuarios para que también se involucren porque si el usuario no pide pues no no se le da y pues nunca van a pedir porque nunca se van a acercar a la comunidad y nunca se van a acercar a la comunidad porque pues porque no saben o porque no no ven el futuro o el potencial que puede haber en el trabajo claro que pues de aquí a que exista Linux Tractor todavía le cuelga ¿verdad? pero alguien tiene que empezar a hacerlo bueno ¿qué más? dice portable 0573 Shell tienes razón hay que dedicarle tiempo que gran iniciativa al echarle ánimo pregunta déjame buscar dónde está la pregunta pregunta Iván Fou ¿cómo iniciaste en esta área? ¿cómo inicié en esta área? en el área del software libre pues volvemos de una vez a mi personalidad un rebelde antisistema entonces en cuanto yo me di cuenta o llegué a escuchar de que existía Linux dije no más que yo quiero llegar un día a usar Linux ¿por qué? no más porque no es el sistema operativo común eso por una parte después pues empecé a darme cuenta de lo que significaba realmente el software libre y pues cuando hablamos de de liberar de la libertad y no me refiero a ay puedo hacer lo que yo quiera sino simplemente que están jugando con mis derechos yo soy una persona que no le gustan las injusticias entonces pues esto para mí el pertenecer finalmente y con todas las letras a una comunidad de software libre para mí es importante en lo personal y pues como eso fue como inicié y como terminé al final pues fue un proceso de bueno primero necesito ampliar mi espacio en el disco duro necesito tener el hardware correcto entonces llegó el momento en el que ok se juntaron todas las piecitas y ya podemos instalar una distribución Linux así fue la historia además además de que yo creo como lo has visto ya la comunidad se basa en ayudarnos entre nosotros a lo mejor alguien no sabe cómo hacer una cosa y muchas veces pensamos híjole es que no sé hacer esto que a lo mejor en ese mundillo de los linuxeros es tan sencillo y me van a decir un montón de cosas pero yo creo que te has dado cuenta o lo has visto en el grupo al menos nosotros no somos así incluso hablamos con gente de otras comunidades si tienen alguna duda con alguna configuración por más básica que sea nosotros siempre estamos dispuestos a ayudar y no nada más nosotros como usuarios mortales tenemos como lo has mencionado pues a grandes personalidades dentro de este mundillo de Linux los cuales pues te has dado cuenta que puedes hablar con ellos de temas o muy elevados o muy básicos también lo que yo creo que también da una gran diversidad así es yo estoy completamente de acuerdo y realmente yo sigo sorprendida de cómo es la comunidad de Fedora porque a veces es muy común de ay usolinos y normalmente es un ingeniero y de repente hay hay personalidades que no son muy sobrellevables y aquí ni una hasta ahorita nadie realmente se tiene una muy bien adaptada a la filosofía entonces yo creo que por ese lado es más que recomendable iniciar con Fedora precisamente por esa razón y por otra porque el usuario Linux por naturaleza es es un activista entonces la comunidad de Fedora tiene dentro de sus estatutos el ser inclusivo y la inclusión en este momento se trata de una especie de activismo y es algo que yo quería mencionar más adelante voy a dejar ahorita esa tachuelita ahí que la voy a volver a mencionar y voy a continuar no sé si me lo permiten o si hay alguna otra duda por supuesto bueno pues ya ya que estamos hablando de lo gráfico pues y de patrones de diseño precisamente Inskip es el gran ejemplo de como lo que tú tienes siempre aquí es como si de repente te mueven el vaso y vas a poner la mano para agarrar el vaso y ya no está eso es lo que pasa con Inskip y de repente saben que también con Genome y eso que Genome es bastante bastante pulida cuando te cambian un patrón de diseño pasa lo que pasa con ciertos escritores yo me acuerdo que cuando estaba buscando mi distribución soñada y dije pues resulta ser que también tengo que escoger un escritorio ok vamos a ver cuáles son los escritorios y decía KDE es el más personalizable de todos los escritorios habidos y por haber así que dije pues de aquí soy a mí me encantaría escoger hasta dónde va a aparecer la rayita del cursor o sea y porque uno de diseñador está acostumbrado a personalizar todo absolutamente todo hasta las últimas consecuencias y dije pues obviamente tiene que ser ese mi escritorio pues que creen que a la hora de la usabilidad me jugó chueco ¿por qué? porque aquí hay un problema que pasa muchas veces en las aplicaciones de Linux en general y sobre todo las más robustas es que no se tiene un cuidado de la arquitectura de la información entonces heurísticamente están para llorar y heurística significa encontrar rápido las cosas hay quejas de ciertos softwares en Linux que es que tiene demasiadas opciones error y de repente dice otro pues cómo te vas a quejar de que tiene demasiadas opciones el error no es que tenga demasiadas opciones obviamente eso es algo deseable en cualquier aplicación el problema es que si tienes todo revuelto como como cuando tienes el escritorio de tu casa arriba los libros de otra cosa y no encuentras las llaves porque está desordenado entonces la arquitectura de la información para eso es para poner grandes cantidades de accesos y funciones en un orden que sea congruente ordenado y usable y es curioso porque entonces llegamos a este punto que siempre hay de que pues es que no se trata de que esté bonito se trata de que sea funcional pues sí papá pero resulta ser que si no tienes un diseño adecuado estás creando una herramienta que no es funcional si tu herramienta no es funcional a nivel ergonómico pues obviamente llevas las de perder y obviamente tu usuario se vaya donde pueda y aunque tenga que pagar lo paga yo lo haría le tengo que venderla al mal diablo adobe para poder trabajar sin yolanda entonces ese es el gran problema y que pasa pues lo que yo ya había mencionado que quien está involucrado en el software libre es un perfil que es desarrollador y su esposa entonces ¿qué vamos a hacer? diseñadores ¿qué vamos a hacer? ya tenemos una misión no te voy a pedir que trabajes con Inkscape no o sea no tengo corazón para pedirte eso pero sí para que empieces a rascarle para que empieces a involucrarte con Linux y que eventualmente pues podamos hacer ese diseño podemos ser amigos del que va a hacer ese front eso es lo que hay que hacer bueno ya que hablamos de heurística ya hablamos de Genome Genome que tiene de repente el botón acá arriba izquierda por Dios me acuerdo que yo estaba configurando me parece que fue no me acuerdo que fue pero estaba yo bueno ya puse todo y cómo lo voy a aceptar cómo lo voy a aceptar y algo tan tonto y tan sencillo como que el botón estaba en la esquina superior izquierda cuando hay una el botón de aceptar en la esquina superior izquierda solamente Genome entonces estos detalles cuentan estos detalles hacen que la experiencia sea pues no tan fácil y son detalles que ustedes desarrolladores tienen que un día agarrar la onda y decir sí sí afectan en el uso y en la funcionalidad de la aplicación creo que este es uno de los puntos centrales y es una de las razones por las que yo he decidido pertenecer a este tipo de movimiento porque dicen si no si no hay nadie pues ¿quién? eso por una parte y bueno lo bonito lo bonito de los escritorios de Linux es que lo mismo que te dan de dolor de cabeza también te lo pueden dar de satisfacción porque no hay otro sistema operativo donde tú digas este es mi escritorio esta es una de las frases más típicas que hay en Linux muéstrame tu escritorio porque tu escritorio se vuelve una señal de identidad propia ¿por qué? precisamente porque ya que pasaste por todo este camino de usuario que has tenido que pasar por este este sendero del héroe para llegar a tu escritorio esta es como que tu insignia el escritorio de un usuario Linux es una de sus huellas distintivas porque eso implica qué sistema operativo instilló implica qué escritorio eligió cómo lo configuró y por supuesto el sabor de su personalidad de qué colores qué íconos qué fondo cómo tiene la terminal etcétera entonces voy a mencionar un saludo a Lina Castro que tiene todos los viernes de escritorio precisamente y la gente presenta su escritorio porque eso es es mi huella entonces esto no lo tiene ningún sistema operativo el decir este es mi escritorio así con todas esas letras con esa significación bueno palabra que inventé o sea resignificar el escritorio de esta manera es una de las experiencias más fascinantes que puede tener Linux entonces nos encontramos ante esta ante sala de que bueno es y no es Linux se vuelve parte de tu identidad porque se vuelve parte de algo que tú construiste porque ya le tienes mucho más cariño un sistema operativo que te costó que a uno que no entonces tienes por un lado un hijo y por otro lado tienes un soldado fiel entonces no es una elección fácil así que finalmente y para concluir vale o no vale la pena el software libre el tema del software libre es muy extenso ahorita no lo voy a tratar pero vale la pena que se involucren en el por qué vemos tantos locos que nos metemos a esto y segundo para los que ya son usuarios del software libre y que estamos como testigos de eso tocando las puertas oye ¿quieres usar software libre? a ver ¿cómo convencemos a la gente de que lo haga? ¿cómo? y entonces yo tengo estas propuestas que hace tiempo que quisiera que se tomaran en cuenta la primera es resignificar por completo el concepto que se tiene del diseño porque normalmente se lo tiene como algo que es muy superfluo que que pues nada más es que se vea bonito y la realidad es que no o sea el diseño está ahí para cumplir una función esa función es la ergonomía y esa ergonomía lo que va a hacer es que tu aplicación sea y vamos a volver a la frase más útil y más funcional porque ¿de qué te sirvió hacer tanto código si al final de cuentas por un error de capa 8 va a tronar tronar en el error de capa 8 y voy a explicarlo aquí normalmente así se le dice a cuando el usuario es el que falla no el sistema entonces si tu usuario es el que falla no estás no está fallando él estás fallando tú porque no lo estás haciendo de la manera adecuada y usable entonces dejen de despreciar a los diseñadores de tratarlos como si fueran bichos raros como si su como si lo quisieran no valiera para nada porque resulta que sí porque ellos son los que están cerca de la persona del punto final de lo que es el producto es el humano entonces si nos vamos hacia atrás en esta plática toda la experiencia de linux se trata de lo humano realmente hemos dejado atrás la máquina se trata y sobre todo si la oferta que vas a tener en un software no es ese soldado fiel que tienen los softwares privativos entonces si vas a jalar por el lado humano lo primero y lo menos que tienes que hacer es darle esa comodidad segundo y esto es tema de marketing sabemos que la gente no conoce mucho de este tema entonces creo que estamos en un punto histórico que es perfecto para hacer un llamado masivo hacia linux y esto es porque hay un activismo pujante en todas direcciones en sustentabilidad en derechos humanos entonces ahorita la gente está ávida de cuestionar es un momento para difundir tanto el software libre como linux en particular porque hay candidatos que ya están dispuestos a pasar por todo este camino del héroe porque una persona que ya hace su comida sin gluten que es una friega y hay personas que ya reciclan si tú le dices oye y ellos ya hacen compostas te gustaría hacer tu propio sistema operativo ellos van a decir va este es el perfil nuevo que puede tener linux el de una persona que no tenga miedo a pasar por incomodidades con tal de seguir una idea entonces eso por una parte y finalmente yo creo que también por el lado de marketing el usuario linux va a tener una experiencia diferente entonces también ahorita estamos en un momento que hay un mercado que está ávido de experiencia si tú le dices a un millenial que no va a tener una computadora sino que va a tener la oportunidad de crecer de aprender y de involucrarse con una comunidad puede volverse algo invaluable entonces realmente hay que dejar de venderle a las personas que van a tener el sistema operativo del doctor Simi o sea lo mismo pero más barato lo que realmente tenemos que hacer es decirles y ofrecerles que van a vivir la experiencia es cuanto gracias bien entonces muy interesante tus puntos de vista de verdad es para nosotros muy satisfactorio escuchar que todos estos principios bajo los que nos movemos den resultados en cierta manera ¿no Beto? bastante de hecho creo que estoy interesado en hacer el transcript de la charla nada más que la tengamos publicada para para mandarla pues no sé se me ocurre al equipo de CUA como pues un poquito y a ver donde más la podemos mover para que porque hay cosas que son muy interesantes y que hay gente que va a estar teniendo muchas reacciones a la plática que estamos teniendo me parece bastante bien para elevarla al proyecto global si sobre todo sabes sabes que sabes que sucede Shell nosotros como linuxeros y muchas veces como gente de la vieja escuela muchas veces perdemos ese tipo de percepción nosotros damos a lo mejor muchas cosas por hecho y tal vez por eso muchas veces también caemos en ese tipo de situaciones en las que pues alguien este novato le pregunta a alguien que tiene mucha experiencia y el que tiene mucha experiencia siempre le va a decir pues lee lee porque como bien tú dices yo ya recorrí ese camino de leer desde el principio etcétera pero también siempre nosotros en lo particular nosotros en la comunidad siempre estamos abogando porque el comportamiento el conocimiento debe ser compartido entonces no importa que tú me preguntes algo muy 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 básico si yo lo sé yo ya pasé por ello y por supuesto que te puedo ayudar en ello igual nosotros si tenemos muchas veces estamos muy encerrados en los problemas ya de cuestiones de kernel cuestiones de drivers cuestiones de de código directamente del sistema operativo muchas veces también dejamos de ver que a final de cuentas la perspectiva es justamente lo que tú nos dijiste en toda esta plática que a final de cuentas como usuario te sientas cómoda utilizándolo y que obviamente pues todo ese tipo de situaciones te lleven a un siguiente nivel que de verdad que da como dice Beto da muchísimo gusto saber que la vista desde afuera se está se está cumpliendo ¿no Beto? sí muchísimo este yo yo creo que que la perspectiva que estamos teniendo en esta charla va va a elevar bastante la discusión no solo en el foro de México ahorita creo que lo compartimos también en los de en la TAM en Latinoamérica pero estoy muy muy interesado en que por ejemplo la gente que hace la integración con NOM y demás pueda tener este también esta perspectiva para que bueno aunque normalmente Fedora lanza el NOM digamos puro podríamos llegar a alguna a redistribuir estas ideas de alguna forma en particular ¿no? porque por ejemplo el año pasado Fedora tuvo un lugar prominente en la en la conferencia de NOM entonces tal vez podríamos repetir y para la próxima pues este ofrecerle ciertos puntos de vista que pudieran influir bueno tal vez un poco en la experiencia del usuario pues como la ven muchas por mi parte pues ya así que ha terminado lo que tenía preparado ahora si si quieren podemos más preguntas más comentarios aquí estoy para lo que se ofrezca déjame ver si tenemos más preguntas vamos a revisar en lo que están revisando vuelvo a hacer un enorme saludo y un abrazo a las tecnolatinas a los webinux al grupo de usuarios GNU Linux de la laguna son comunidades a las que yo pertenezco con mucho gusto recibirlos aquí y que hayan atendido a la invitación que yo les hice y yo no veo preguntas tú ves preguntas Beto no ya no veo ninguna de hecho déjame ver si podemos compartir nuestros enlaces para el grupo de Telegram y para que se puedan unir también a lo que gusten a esta comunidad o incluso tampoco es necesario si también si nos quieren seguir por por Twitter la comunidad tiene una cuenta de Twitter Fedora México tenemos un grupo de Meetup que es donde regularmente desde ahí hacemos toda la organización el envío de invitaciones etcétera pero el el foco central es el grupo de Telegram en donde nos pueden encontrar ah ya creo que ya ahí está este entonces somos como una comunidad hermana con CISARMI los administradores de sistemas de México ahí están sus ligas y abajo vienen las de nosotros tenemos también un repositorio la plática esta de de Shield que amablemente nos compartió va a estar próximamente cuando ya se ha publicado el video en YouTube en este último enlace que es fedoramx.fedorapipol.org si ustedes quieren visitar ese enlace ahí pueden encontrar todas las presentaciones que se han hecho todos los videos que se han grabado todo el material en el caso de si el presentador tuvo slides ahí pueden descargarlo etcétera y de todos modos en el grupo de Telegram así también en el en el Twitter nos pueden hacer alguna consulta siempre estamos ahí siempre hay alguien que te conteste en cualquiera de los dos grupos nosotros estamos especializados en la distribución de Fedora en el grupo de CISARMI están especializados en la administración de sistemas entonces cualquiera de los dos ahí nos encuentran a muchos de los que participamos en ellas incluso nuestra intención Beto no me dejarás mentir este año es empezar a participar con más comunidades tenemos por ahí una invitación abierta con el con el grupo de nuestros hermanos de la comunidad de Arch que va a ser súper interesante y la cual también les adelantamos no mucho pero vamos a empezar a trabajar con ellos y vamos a tener algo especial para ustedes en las en las próximas fechas en nuestras próximas reuniones sí y pues en particular esa va a estar muy muy buena y la idea es que si otras comunidades nos están escuchando las comunidades que invitó Shell por ejemplo y quisieran de repente alguna charla de lo que hacemos de lo que platicamos pues también estamos dispuestos a colaborar para el próximo mes me invitó la gente de Python México ahí nos veremos y la idea es que pongan bueno es una faceta un poquito diferente es un poquito más de de sobreprogramación pero pues la idea es que compartamos nuestro conocimiento hacia otras comunidades y y este y vamos a a esperar a ver si 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 todo sale bien y nos invitan a otros lados y no sé si si podríamos regresar con con Shell tantito mira ahorita lo que tenemos en en las preguntas apareció una de Mostachín dice siempre recomendaba InScape a artistas que querían empezar a usar Linux no estaba consciente de todos sus problemas y te pregunta ¿qué software utilizas principalmente en Fedora? en Fedora ahorita como todavía no logras ver que funcione la pantalla pues realmente me estoy enfocando más en en programación entonces ahorita tengo instalado mi editor de código que es Visual Studio Code tengo estado yo soy muy entusiasta de escoger con pinzas mi software entonces realmente me ha tomado un tiempo considerable encontrar de cada una de mis aplicaciones de uso diario la que más me acomoda en Linux y esto pues en cuanto a diseño no ha sido tarea perdida porque cada una de estas tiene todo un análisis sobre lo que se le puede mejorar entonces casi creo que aplicación que estoy usando aplicación que estoy sacándole los rayos X a que que le haría yo o que pruebas necesitan correrse a nivel usuario entonces para mí en este momento que llevo poco tiempo en Fedora ha sido más bien una labor de investigación pero en cuanto a software libre hay uno que si es mi favorito y ese lo tengo desde Mac porque es buenísimo y es Krita es un software para ilustración y ahorita es fecha que no encuentro software privativo que me guste más o sea Krita es una chulada todos deberían tenerlo Jitsi es otro yo cuando encuentro un software que es libre y que tiene una característica sobresaliente que es competitivo con el software privativo no puedo más que decir por favor úsalo Jitsi y Krita son esos Telegram es otro yo soy esas personas que tocan y que cuando aparece esa notificación de fulanito se metió a Telegram no le he hablado en 5 años no importa oye que bueno que te metiste a Telegram esa soy yo entonces en cuanto a diseño no hay como Krita no hay si todavía yo me atrevo a sugerir que se avienten el tiro con Inkscape porque también hay que hacer resistencia y luego porque finalmente en el momento en el que nosotros antes usábamos Corel y usábamos Illustrator pues si nos podíamos mover de un software a otro yo ahorita ya no me ya no tengo esa habilidad que antes tenía con el Corel que hace bastantes años hay gente que todavía lo usa mucho porque se usa por ejemplo para para lo que es la impresión en plotter de corte que no no usan nada se usan eso entonces todo lo que es imprenta pequeña todavía usa mucho el Corel por lo regular es el que tienen y pues Inkscape me parece como Inkscape pretende ser el primo de Corel entonces a cierto nivel como todas las herramientas pues todas te sirven la cuestión con Inkscape es como bueno ok puedo hacer un letrero con una cartulina y puedo hacer una ilustración súper padre con las acuarelas de la papelería si se puede y si vas a adquirir habilidades y vas a aprender mucho no lo vas a entregar profesionalmente a menos que seas uno de esos freones que yo sé que están ahí que no sé cómo le hicieron pero sé que lo hacen de hecho si les interesa el tema dentro del grupo de Latinoamérica hay una chica que es ella tiene su propio incluso su propio negocio de diseño basado en Fedora ella es quien hace todos los gráficos para para la distribución estática ella utiliza todas las herramientas gráficas que vienen con la distribución y ella se dedica profesionalmente al diseño hace fotografía hace diseño gráfico hace cosas muy interesantes en Venezuela lo cual también le agrega un un grado de dificultad por cuestiones por otras cuestiones más políticas entonces si también están interesados en ese en ese tema podemos pedirle a ella nosotros le hemos invitado un par de ocasiones para que nos pueda acompañar es un lo que es cierto es que es un tanto difícil por la situación que viven ellos allá a veces no tienen internet a veces no tienen energía eléctrica y es un poquito complicado pero si ustedes este lo que quieren ver otro punto de vista a nivel profesional ella también híjole es una de las referentes que nosotros tenemos en latinoamérica y también les podría apoyar con estas esta parte de las herramientas gráficas el cual también es un tema bastante interesante pues si lo es y realmente ahorita yo estoy en un momento justo en el que me gustaría precisamente ahora si empezar a hacer contacto no lo había hecho porque dije hasta que no tenga yo la herramienta y bueno por ahí un árbol recuerdo cuando me dijo oye y porque yo me estaba quejando es que no me jala Inkscape en la Mac no me jala porque si, si los instalé primero porque como son multiplataforma dije ah pues claro lo bajo en ese momento yo no tenía suficiente espacio en este disco duró pero hace digamos unos 7, 8 años fue mi primer acercamiento con Jim e Inkscape y ahí el principal problema fue que sobre todo que yo me dedicaba mucho a los gráficos para impresión y lo primero que pasó era que no tiene soporte para CMYK no puede simplemente me dice que dije no pues es que aunque yo quiera si no lo puede hacer no me sirve la herramienta ahorita creo que todavía no está súper súper resuelto eso pero también resulta ser que ahora me dedico más a lo digital entonces una de las herramientas que yo sí utilizaría en Linux pero que no es software libre más bien dos de ellas que son muy buenas Figma es mi caballo de batalla para diseñar porque se corre en el navegador en el que tú quieras incluso si hay una versión por ahí apócrifa para Linux pero no es software libre solamente tiene versión Free entonces de eso a no tener nada pues bueno al menos tengo Figma y está el Gravity Designer que también es software propia pero aún así es muy buen producto y no está tan manchado como vos entonces es una herramienta que conviene explorar digo no es tan malo pagar por favor digo esa gente tiene que comer también digo tampoco hay que satanizar esa es mi percepción por supuesto ahorita si quisiera contactar con todo cuanto diseñador conozcan Linuxero porque es el momento de ponernos todos de acuerdo por supuesto me parece que ella ella no es no está tanto en el grupo de Telegram pero la contactamos y te conectamos con ella por supuesto es una persona bastante bastante agradable es una diseñadora de muy alto peso te digo ella hace todos los gráficos que son de la distribución ha hecho los carteles etcétera incluso también localmente el señor Kraken quien nos apoya siempre con la parte de las redes sociales el señor el señor Kraken él como empezó fue dando estas estos mini cursitos o mini talleres de GIMP entonces él a GIMP le pega muchísimo y a Inkspace también entonces también si necesitan alguna ayuda él siempre está en el grupo de Telegram y él también les puede apoyar con eso creo que también ya lo has visto no creo que ya te ha contestado algunas dudas que tenías por ahí sí así ha sido bueno perfecto si es muy interesante señor muchísimas gracias por por tu por todas tus palabras de verdad son muy valiosas para nosotros y pues no sé si quieras cerrar con algo mandarle saludos a todos tus fans que no se cansan de enviar emoticones y corazones de cositas bueno pues ya que los tengo aquí a todos juntos pero fíjense en esto del software libre no es algo que yo haya mencionado en cada una de estas comunidades en lo específico con excepción obviamente de los usuarios linux porque pues para eso estamos pero recuerden que aquí lo que estamos haciendo es activismo este tema vamos a tratarlo más adelante no no preparé speech para lo que es el software libre me hubiera gustado y hubiera sido genial porque yo me imaginé que íbamos a platicar así pero resulta que me dejaron hablando sola y y bueno estoy así como como tratando de hacerle al estando pero 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 pues sí muchachos ayúdenme díganles ustedes que están ahí desde hace más tiempo qué es el software libre por qué significa tanto por qué es tan importante o si no simplemente nos vamos a a la anécdota ¿no? qué es lo que hace Mac porque es importante el software libre justamente por eso es una libre elección y como bien bien lo bien lo dijiste tú durante la la plática es un acto también de rebeldía yo no quiero las cosas así como me las dan no porque no me gusten sino porque me gustan de otra manera ¿no? nosotros tenemos casos muy clásicos desde aquel que se molestaba porque en todas sus sus equipos que compraba se las vendían a fuerzas con Windows lo cual le subía obviamente el precio ¿no? entonces es es la libertad de elegir básicamente que tengas la libertad de si vas a trabajar con un equipo si vas a trabajar con algo que pues este es cómodo con él ¿no? así es y mira yo ya que mencionaron el tema de los diseñadores y es una de las grandes paradojas del software libre ¿por qué? si los trabajadores de tecnología peor pagados son los diseñadores gráficos o sea gráficos de imprenta ¿por qué los softwares ¿por qué las licencias más estratosféricamente costosas son las de Adobe entonces es una paradoja y es una situación tan irónica que el último software al que le pongan le ponen atención y al último usuario al que voltean a veras al que más lo necesita es el que necesita una herramienta que no puestre tanto porque las herramientas para diseño que requieren en esta pantalla tan fina que las licencias del software oficial porque llega un punto en el que aunque quieras y ojalá que no tengas trabajo urgente por entregar cuando te salga la pantalla de me voy a actualizar en Windows yo recuerdo el cambio tan tremendo que fue pasarme a Mac y dije no voy a jamás a trabajar con otra herramienta que no sé más pero ¿qué pasa? que esta herramienta es muy costosa entonces ¿qué daría un diseñador por poder o no? yo sé que sí los hay pero pues al final de cuentas pasa por el mismo camino tiene que invertir en su display tiene que invertir en su software y las herramientas que hay este privativas se dan baño se dan al cielo las licencias por favor hágalo por nosotros hasta parece que lo que te decía Rolando el otro día perdón lo que te decía que él para su mamá tiene una Mac muy 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 viejita y sigue funcionando porque no necesita otra cosa más que el sistema operativo que lo haga funcionar y ahí ya no le implica gasto y funciona y trabaja y trabaja muy bien igual ustedes que lo ocupan tanto nosotros lo vemos desde este punto de vista las Macs son buenas porque a nivel gráfico yo creo que no hay algo que se les compare o sea a nivel gráfico si te dan un plus pero fuera de eso y se puede hacer funcionar con con Linux también muchos de nuestros compañeros en la comunidad lo lo hacen incluso cuando se tienen problemas te dicen ah mira yo hice esto en una Mac de tal año en una Mac 2015 en una Mac 2012 sobre todo en las más viejitas de hecho es lo que nos decía Rolando en las Macs más viejitas es mucho más fácil hacerlo entonces es como todo como dice no es un es un salto de fe pero no está solo si es un salto de fe y pues por mí y por todos los demás que vienen detrás de mí porque cada vez Mac está poniéndose más moños y cada vez está aumentando sus costos y le está poniendo más valor a su marca que a lo que está entregando entonces en algún punto esto tiene que suceder entonces hago un llamado a los desarrolladores a que no desprecien a los diseñadores ni en su persona ni en su trabajo y que por una vez también los incluyan en este tipo de decisiones entonces pues por mi parte yo creo que es todo perfecto muchísimas gracias Shell y bueno para todos los que se inscribieron en la en esta cuestión de la RIF y todo esto me parece que ya ya se puede hacer cedemos los micrófonos a nuestro patrocinador para que de pie con la RIF muchas gracias Alex pues aquí de nuevo vamos a hacer la RIF hasta ahorita tenemos 29 registrados empezando desde el número 2 al igual que las otras vamos a hacer un un random de 2 al 30 para poder ver quién es el ganador el primer ganador es el número 7 que es Beatriz muchas felicidades y el segundo ganador es el número 12 con el nombre de Manuel creo que aquí se equivocó un poco pero sabemos que es Manuel y muchas gracias estaremos comunicándonos con ustedes en esta semana les cedo el micrófono de nuevo a Alex bueno pues muchas gracias no resta más que despedirnos Beto ¿quieres decir algo para despedirnos? pues estamos esperándolo siempre tanto en el grupo de Telegram como en la en Twitter los podemos este pueden interactuar con nosotros pueden platicar es un grupo muy abierto y pues este como bien decíamos nuestros objetivos nuestros objetivos este año es trabajar e interactuar con otras comunidades y sobre todo también este apoyar al proyecto ¿no? empezar a a meter cambios en algunas cosas como podría ser este introducir el empaquetamiento en la comunidad adoptar algunos paquetes mejorar la documentación hacer traducciones hay muchos muchos lugares donde trabajar en la parte gráfica también generando baches hay muchas muchas cosas que ir haciendo y pues este estaríamos muy contentos de que se fuera viendo aún más el el este el que que la comunidad mexicana está haciendo cosas ya nos invitaron una vez al concilio en diciembre pasado pues este esperemos dar un segundo reporte si no vieron el video véanlo está en el repositorio fedoramx.fedorappeople.org ahí está nuestro nuestra participación ante el concilio fedoriano y pues van a ver vamos a estar muy muy contentos de eso próximamente con algún dentro del proyecto están haciendo el revamp del de la parte de los embajadores creo que que de mi lado va a ser como de las últimas cosas que haga dentro del comité de Minsher de Minsher para abocarme a la parte de la mentoría de embajadores entonces este podríamos tener una comunidad mucho más fuerte en ese lado por parte de México en parte porque tendríamos un mentor directo en la comunidad y este y sobre todo compartiendo por ejemplo la experiencia del señor Kraken que como saben es de los embajadores más famosos en México al que invitan a las mejores fiestas entonces pues este aprovechar que estamos todos juntos mejores personas si si entonces pues este eso nos pues la idea es hacer crecer aún más la comunidad y tener más y más participación en el proyecto global sería todo por mi parte bueno pues no queda más que despedirnos muchísimas gracias nos estaremos viendo pronto cualquier cosa como bien dijo Beto por el Twitter Fedora México o por Telegram Fedora México igual ahí nos encuentran muchísimas gracias cuídense mucho usen mucho gel lávense las manos tomen agüita y no se olviden de parpadear hasta pronto hasta pronto hola gracias por quedarte hasta el final del video recuerda que puedes ver más contenido como este en nuestro canal de todos los eventos a los que asistimos porque we love devs y acuérdate de darle like compartir suscribirte y darle a la campanita para que estés al pendiente de todo nuestro nuevo contenido además de seguirnos en todas nuestras redes sociales para que siempre estés al día sobre todo lo que subimos además aquí te dejamos otros videos para que los puedas ver gracias